Sabes que lo tienes Y ya no, no trates de sanar Fuiste tú, cobarde por demás Y ya no, no trates de sanar Fuiste tú, cobarde por demás Deja que el tiempo hable solo Y que el viento haga volar Las razones de una triste decisión Sabio, siempre sabio el que perdona Y el que olvida sin dañar Corazones que no saben cómo actuar Y ya no, no trates de sanar Fuiste tú, cobarde por demás Y ya no, no trates de sanar Fuiste tú, cobarde por demás Y ya no, no trates de sanar Fuiste tú, cobarde por demás Y ya no, no trates de sanar Fuiste tú, cobarde por demás Cobarde tú, cobarde por demás Cobarde los dos, cobarde tú, cobarde yo Cobarde los dos, cobarde tú, cobarde yo Cobarde los dos ¡Gracias!